En ADN Noticias le contamos lo más importante de la agencia, a favor del campo colombiano. 92 familias fueron beneficiadas por la ADN Lejanías Meta. La Agencia de Desarrollo Rural llegó hasta la vereda La 24 y su entrega de un camión para el cargue y recolección de guayaba pera. La inversión de este proyecto es de 1.012 millones y cuenta con la cofinanciación de la ADN. Con este apoyo en maquinaria también se construye un campo para la equidad. Con sus manos pintadas de colores, nuestros funcionarios se unieron a la conmemoración del Día de la Memoria y solidaridad con las víctimas el pasado 9 de abril. Con cada huella se hizo un árbol y una cadena humana como símbolo de honor a todas las víctimas. Las juntas de acción comunal también son importantes para la ADN. La agencia participó en el primer encuentro nacional de organizaciones de acción comunal, donde se socializaron los servicios que prestan a los campesinos en temas de infraestructura, tecnología y herramientas para sus proyectos productivos. Este evento del Ministerio del Interior fue encabezado por el presidente Iván Duque. La ADN apoya siempre el emprendimiento campesino, por eso cada mercado realizado es un motivo para que los productores logren exponer y vender sus más frescas cosechas. En el pasado mercado campesino de Bogotá, liderado por la Alcaldía Mayor, dejó ventas superiores a 31 millones de pesos. Así contribuimos a que los productores cosechen y vengan a la fija. Los invitamos a que conozcan más información en nuestra página web y redes sociales. En ADN Noticias, el campo tiene futuro.